Buenas, muy buenas, soy Widos y esto es la marida del cómic Buenas, que tal, bienvenidos a la acuaria del cómic, como podéis ver esto es un falso directo, es un fragmento de una idea de hoya que se nos fue del último directo, que fue las noches yérmicas si os lo habéis perdido en el anterior directo, pues hicimos eso, unas reseñas muy chulas de diferentes cómics del editorial Yermo y aquí os dejaré pues la otra parte, que hablamos un poquito de todo, un poquito de nada, os enseñamos alguna compra que otra y bueno, y veréis mi persona que cada vez va a ir decayendo y decayendo porque ya estaba destruida así que espero que lo disfrutéis y no olvidéis pues eso, de dar like, suscribiros y todas estas cositas nos vemos, hasta luego, bueno, o hasta ahora mejor dicho a ver si empatiza con alguno ahí, porque en fin ahora ya podemos hacer así, así ese también lo tengo lástima, lástima que cortaron, lástima que cortaron, porque se venían más cositas guapas, pero lo cortaron está guapo, guapo, eh lo cortaron yo tenía, ya sabéis, bueno ya os he explicado muchas veces, yo cuando voy cansado se me ocurren cosas y mientras estaba yo bueno, a ver si descansas, así no se te ocurren cosas raras cambio de tema miedo, miedo no, se me ha ocurrido una cosa respecto a a ver cómo lo hago así que lo veáis todo respecto a las noches yérmicas lo que pasa que no están ¿Vamos a lo de Ponent? no ahora no quiero decir vamos a relacionar un poquito las noches ponénticas ponénticas también podría ser lo que pasa es que no tengo tantas o sea, yo yo esto de las lecturas a ver, yo hago noches yérmicas porque tengo lecturas yérmicas yo si tuviera lecturas más de otra cosa pues haría de otras cosas pues ahí en Ponent hola editoriales hola editoriales a mí me voy a enseñar ahí en Ponent hay un tomo que se llama Los que quedan no sé si lo has leído pese a que el escritor no es majete no es majete el escritor es un poco cabroncete pero hay que poner a la persona de la obra hay que poner a la persona de la obra está muy chulo Los que quedan está por ahí es más tenéis tenéis hicimos una una entrevista me acuerdo yo en Club de Frikis con con los autores sí con los dos contigo y con el dibujante no me acuerdo soy un desgraciado y no me acuerdo el nombre no pero lo que lo que dice en Ponent nada más que probablemente encuentres cosas al lado hay una de libros que no tiene nada que envidiar a todos yo por ejemplo por ejemplo nuestra madre la guerra que es la guerra mundial a mí me dejó guapísimo me encantó lo integral y luego un western así un poco raro que me gusta mucho y encima es un dibujo raro es rojo como la nieve que es una historia también corta 80 o 90 páginas que es un western así también no es el típico western y es eso saldete ¿has visto? que yo soluciono las cosas pim pam ala ya podéis hablar de lo que queráis bueno yo he de decir que con Ponentmon tuve una experiencia religiosa este último salón fui a reventar Ponentmon y nos quedamos con las ganas tío y nos quedamos con las ganas nos quedamos con las ganas eso es cierto ¿por qué? porque estaban están de yermo porque estaba en yermo ahí ¿no? todo yermo no no pero alguna cosa que te tenían alguna cosa que te tenían pero no ni nos la enseñaron yo le dije oye me enseñan me puedes enseñar la caja que hay ahí y tal y me dijo que no pero así y dije ah pues oye ¿qué es esto de un tablero de el discorso ¿no? ¿qué es esto? no es un tablero de risk sí de risk pero es un tablero real con una foto mía que yo soy un artista y con un poco de google o sea de google de 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 entonces pues bueno no la ia es la ia es que cambia los colores y los cromos sí yo me pongo a jugar con el ¿sabes? por ejemplo Ponentaco primero un cómic de la señora esta coreana ¿no? ¿verdad? la de yermo que todo el mundo y ponemos saco un libro antes y nadie habrá del que saco ponemos solo en el hierba del siguiente de los perretes madre mía pues ¿qué os iba a decir? de de los que hemos estado hablando así como para cerrar un poco el ciclo y luego ya ¿os habéis apuntado alguno? ¿así? ¿y que os ha llamado la atención? ¿o ya os habíais leído? yo la catedral de los abismos la tengo afirmadita se me ha olvidado deciros también tenéis samuráis ¿eh? claro zapatos no lo has dicho en el cuarto volumen enseña la portada enseña la portada claro es que es que ahora sí que me lo compro tú fíjate Javi samuráis chica samurái y dragones y encima y encima fantasía y templario o sea una una templaria y una samuraya lo único que tiene es lo que ha dicho es que está abierta y que tengo tiempo de meterme ¿cuántos tomos son? lo raro es que en este segundo tomo hace tiempo es César ¿verdad? el de Yermo el chico de Yermo se llama César es Carles Carles perdón Carles Carles lo estuve viendo en bueno en un directo que se hizo no me acuerdo dónde oye te va a mandar una caja porque le has dicho el chico y te va a mandar una caja y comentó que iban a sacar iban a sacar el segundo tomo ya todo lo que faltaba porque creo que falta un capítulo creo que eran 56 páginas creo que dijo o algo así y parece ser que no que no sé lo que harán no sé si es que pensaban ampliar esas 56 páginas o no lo sé no el problema es que se retrasa tanto piensa que el primero se salió en 2018 el primer integral el segundo ha salido en 2024 y aún falta el quinto claro es que es que claro es que estamos hablando de que yo no creo que España antes de 2026 salga siguiendo todo bien porque encima es que Grenier está dibujando algunos de Orcos y Goblins hay un par de Orcos y Goblins que se ha dibujado él y encima está de Storyboard algo de esto en la nueva editorial de Distin así que tiempo pues nos tocará acabar con la IA el chico el chico de Yermo Carlas si nos estás escuchando reimprime Catamun 1 por favor estaría muy bien a ver yo os digo una cosa yo creo que el 1 yo creo que el 1 y el 2 se están partiendo agotados lo mejor es lo que hizo lo que hizo con Isabel en su día y es integrado con los 4 nueva edición integrado de los 4 también 6 sextante más pequeñito y para adelante también estaría muy cool esto es lo que os dije lo que os dije por Telegram a mí este de la catedral me está gustando más que el Catamun no digo más bueno sí esto lo dijiste eso es palabras mayores el Catamun el Catamun es un pepinazo pero a mí es que este me está gustando más a ver ¿estáis tincopando el mercado de la fantasía en Francia? una pasada pero bueno la gente del chat si gente nueva del canal que no sepa que dice por el grupo tal no sé qué eso es en Telegram Telegram la guarida del cómic en la descripción tenéis enlace para poder entrar y podéis entrar y hablamos de cómics ahí muchachis y todo y de paso tengo un anuncio para daros porque os dije que os iba a avisar una semana con una semana vista entonces momento anuncio espera me lo pongo momento anuncio hola ¿qué tal? tenemos un club de lectura muy bonito a ver si encuentro la marca por aquí tenemos un club de lectura aquí en club de lectura de Berserk el próximo directo no hoy no el otro día ya le di ya lo podéis ver en el vídeo anterior que le di golpe hice Berserk pero bueno haremos directo la semana que viene el martes a las 10 de la noche el 3 y el 4 lo haremos en abierto por la guardia del cómic todo aquel que quiera participar por pantalla si como ha venido Joaquín como ha venido Josep como ha venido Javi como ha venido el señor Plaza tal 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 como toda esta gente si queréis participar tendríais que entrar en la página web del club de lecturas inscribiros y apuntaros a ese club de lectura es todo gratis podéis ir siguiendo yo allí pondré un enlace para poder acceder al directo y hablar de lo que es el tomo 3 y 4 si queréis verlo o hablar de él mediante chat pues perfecto pues venís sin ningún problema por el enlace que encontraréis en Instagram o en Twitter o en cualquier otro sitio lo pondré pues pincháis allí y nos vemos el martes a las 10 de la noche fin del anuncio y ahora no encuentro para sacarlo aquí fin del anuncio ya está ya he hecho fin del anuncio no me había fijado hasta ahora pero todo ese montoncito que tienes ahí eso eso son lecturas pendientes son cosas es que tengo varias son cosas son cosas lecturas pendientes tengo tengo mira tengo esto también eso es Product Pracement Product Pracement si mira se vean las noches monstruos ah no 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 hay mucho monstruo tampoco yo cuando me hago un acúmulo de lecturas grandes entonces me plantearía hacer noches de pero por ahora no tengo mucho acúmulo aún nos queda aún nos queda traya para acabar lo que tenemos de Guillermo si tienes ahí tienes ahí un noches Areci a ver pues lo he dicho eso no sé si Berserk Abel 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 ha preguntado una cosa Abel sí lo ha publicado ya ayer ha publicado ya el último que sacó yo no sé yo no sé también dibujó o hizo el de el de zombies de yermo también y no me acuerdo y otro que lo tengo firmado y todo Dead Light o algo así Dead Light y luego tiene otro de la también luego tiene otro en yermo tiene dos en yermo brechas brechas dibujo brechas correcto y el último este de Arca se llama Arca correcto ese lo tengo ese lo tengo pendiente ese es como es muy muy rollo la dimensión es conocida está bueno mira Alberto comenta yo me lo estoy leyendo catalán bueno bien está bueno pero lo tendrás que comentar en el directo en castellano sí 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 más que nada para que todos lo entiendan para que todos lo entendamos o eso o tendrás que ir hablando o el señor yo tendrás que leértelo y traducirlo y hacer traducción simultánea yo lo puedo yo lo puedo traducir sin ningún problema traducción simultánea inteligente artificial a la chica la chica la chica también sabe catalán ¿no? la Giselle la Giselle sabe catalán ¿la Giselle también está catalán? sabe todos los que queráis bueno todos no algunos que si no me vais a poner un compromiso pero bueno pues eso lo he dicho que el martes martes Berger luego hay unos cuantos clubes de lectura más que no hay fechas pero en breves aún hay fechas yo creo ¿ya has empezado el de Luis o te caes? no el de Luis Blackwater espero este fin de semana pegarle un empujón muy grande y quiero hablar con Luis para que me dé fecha para la semana que viene que no hay fecha igual la semana que viene acumulamos el tercero y hay fecha de The Walking Dead hostia sería mira sería la hostia porque haríamos martes o sea martes mierda joder pa 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 y haríamos un mes de lectura vamos a ver cómo se mueve Luis ya se verá es que no me lo he podido leer porque este fin de semana ha sido versus pero cuando me acabe este cuarto porque lo tengo ahí que me lo acabo esta noche seguro le doy a solo leveling y te digo que yo me he aguantado desde el 8 y todavía tengo el 8 y el 9 yo es que no puedo es que además es un vicio porque te lo quieres dosificar y es imposible es como pero pasó tanto tiempo hasta el 8 que aproveché y dije bueno ahora 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 y como tengo tanto pendiente y estoy leyendo tanto no cuando lo veía decía lo siguiente me voy a leer esto pero tenía cosas que leer y no un pepino yo no sé cómo no sé tío cómo lo hacen pero te puedes pegar dos meses sin leerlo y es que entras en la lectura tal cual no hace falta que lo vuelvas a leer claro entras en la lectura pero como si nada increíble ¿sabes dónde me estoy tentando? en el ajime ajime no no sé si entrar el anime el anime está muy bien no sé si entrar cuidado pero está en completo el anime está en completo cuidado no pero el anime termina en un campeonato te puedes quedar ahí pero son 75 episodios no está dale dale dice dale Widos Widos solamente te diré una cosa el cementerio está lleno de volientes correcto Widos he entrado en muchas cosas no pero ¿sabes por qué? porque es que el el Black Box me ha matado el segundo volumen como me mató y me ha dejado este regustillo así un poco agridulce todo que a mí no me ha matado que a mí no me ha matado ¿no? no como me lo pusiste así dijo se va a pegar un castañazo en el segundo entonces me leí el segundo y no me pare a mí no me bajó tanto o sea bajó porque bajó un poquito tío pero dije bueno pues a mí me pegó bajón porque el prota es odioso pero el prota la forma por dónde lo llevan porque yo pensaba que lo iban a llevar por otros lados y se centran mucho en un combate un combate que que no es combate ni nada que se lo inventan o sea que no es que te sacó mucho te sacó mucho querías boxeo boxeo y esto es manga shonen ¿sabes? y porque sí y hago cosas porque sí la gente los deja pasar y dices sí hombre sí claro al menos sabes por qué se llamaba el manga Black Box sí fatal pero bueno dale al hipo que suele 5 ¿cuántos? no 5 tomos ¿no tienes? de hipo creo que 5 ahora no bueno no sé cuántos hay 5 pero que son son gorditos creo que 5 dobles ¿no? son dobles o triples son gordagos no me gordagos doble doble creo que doble son gordos cunden y luego sí King of Fighter ya lo he visto lo he visto es más si hablé de él lo veo y lo quiero pero hay otra de boxeo ¿no? ¿es esa? que hay una de boxeo más cortita de boxer de boxer yo lo siento mucho no, no, de boxer he dicho de boxer no de boxer ¿es esa? yo del mañana está el yo del mañana que la tenemos un poco empantanada pero esperando que salga el número en algún momento ajime no ipo ajime no ipo y luego está de boxer de boxer que es un bangwa que yo no lo recomiendo mucho yo por lo que he visto y por lo que he leído de sinopsis y tal no sé a mí no me llaman gustos colores a mí por lo menos yo lo que he visto no me ha llamado no me ha llamado nada a mí el que me he empezado el que me he empezado a leer los mangas es el Dum Dum de Marquina infante creo que es y me está molando tío la verdad que Marquina cuando no hace cosas de Marquina cuando le pone histórico todas las cosas lo suelo hacer bastante bien ¿qué es eso? del miércoles del miércoles pasado ¿qué hago? unboxing ¿de Dum Dum? no lo digo la novela de Dum Dum tiene una novela ahí de base ¿no? como para si, si lo dice aún no aún no me lo pillé aún no me lo pillé me lo iba a pillar pero iba muy cargado porque me compré me compré el sleeper que el miércoles el miércoles es cuando ibas a la comisaría ¿no? claro yo los miércoles yo los miércoles tiene visita en el doctor tiene visita en el doctor es crónico yo voy los miércoles intento intento desmontarle la comisaría a nuestro comisario de confianza yo voy e intento desmontársela y hacer un directo pero muchas veces no puedo por cierto Widos hasta que me olvide ¿eh? ¿tú qué vas a la comisaría los miércoles? ¿tú qué vas a la comisaría de uno que era la carretera ¿cómo se llamaba? que no se oye mucho la no es internet te veo que pasas de haberte pido casi no habla nadie correcto no, no, no pero uno que es un poco más macarra ¿cómo se llamaba? la carretera del diablo ¿el fantasma? no ya os lo diré ¿el de Le Maier? no no, no, no este es de cierto autor es de cierto autor del mismo el rey de la carretera ¿el? ¿el rey de la carretera? el rey de la carretera ese ese lo tengo lo tengo por ahí que aún no me lo he pedido leer pero lo tengo el rey de la carretera no, no ese lo tenía yo comprado lo tengo comprado en la pila hay dos hay dos un blanco y negro y un color el blanco y negro el mío y una grapa gratis del día del comic gratis cuando todavía existían esas cosas ostras y y bueno y esto y pues lo he dicho que yo voy voy a los miércoles para la tarde y el miércoles pasado pues estuve ahí no, es muy impresionante lo que tengo pero bueno tengo cositas si tú lo haces yo también lo hago yo tengo down en la mochila que vine el jueves se lo dejé en la mochila y ahí está en la mochila todo ostras será uno de los días Juan si quieres pasarte que querías enseñar porque si ya estamos enseñando pues voy a buscar esta semana no voy a hacer si está en el grupo o no si está en el grupo no piquéis a Javi que luego se viene arriba con los unboxings no, Javi aprovecha y lo enseña aquí y así no cuenta tengo 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 ahí al comisario esperando yo tengo tengo nada dos cositas y una inesperada un picoteo un picoteo raro de esos raros que no que yo hago que a veces no tienen no no coinciden pero bueno os voy a enseñar os voy a enseñar primero una serie que me está gustando mucho que me he leído el primero y y estoy muy dentro solo leyendo el primero a ver ahora el segundo ¿qué tal? Ah, Smiley te iba a preguntar por este Smiley Smiley muy bien o sea historia muy bien muy guapa el dibujo normalito ¿no? si ya he visto alguna razón a veces a veces bien y otras veces pues bueno también yo también pero bueno que yo también como hago un 6 y un 4 esta es mi técnica de dibujo tampoco no me puedo quejar mucho de los dibujos pero bueno que tiene su estilo parece bien contado ¿no? si no la historia la historia y la forma de narrar y tal me mola mucho y estoy estoy dentro lo que planteo en el primer volumen que creo que os lo expliqué ya en un manga days están muy buenas sensaciones y ahora deseando a ver este este segundo este segundo a ver qué tal pero como todo a ver tengo la esperanza que sea un rollo un rollo ganíbal en cantidad de volumen ¿eh? que quiero decir tres y cuatro de números es que aborrezca la serie de Tragón y Mamura pero bueno ahora enseño yo oídos venga va enseña tú enseña yo empiezo con novelicas ¿no? un baratito de número 25 ah mira espérate el piratito de número ¿me has visto así? como grande sí aquí en tipo flexibook ahí ¿sabes? 95 ahí va que se me cae todo ¿sabes? que se me cae que se me cae el manga páginas tío y el ticket de compra ¿sabes? 95 son 200 páginas hay 20 y pico páginas de glosario de términos y ya veremos creo que se me ha dado todo conclusivo en mi polo estaba el 2 no estaba el 1 y pues voy a volverlo todo bien un formato mojado esa que es que es muy agradable ¿no? si esto es parecido a lo que es los híbaros de FCC ¿sabes? así ¿sabes? los flexibook los flexibook ¿sabes? yo con los flexibook tengo un problema ¿no llega al máximo? porque como hacen así y yo soy muy nervioso yo a veces se lo acabo teniendo en la mano empiezo tal y cuando me doy cuenta lo he abombado como siempre como siempre como siempre con etiqueta ¿sabes? con etiqueta ya pero etiqueta pegada no, no si pegada que ahí se va a quedar a mi me encantan las etiquetas fajitas sobrecubiertas y todo bueno es fan Carlos metete tipo con cuido ya veremos si que hago yo con hipo que he dicho que sensaciones pero luego hubo una conversación que tuve con bueno en el directo que hicimos del unboxing de Mortadelo y que luego luego de hacer el unboxing de Mortadelo y Filemón luego desvariamos un poco o sea que tenéis un dos en uno realmente de directo que luego miramos listas y cosas y también creo que os enseñé alguna cosita creo recordar y estuvimos hablando de una de unos nuevos que sacaron de Marvel que de 599 y había uno que era de sí y falta y me dijeron es que hay uno de la de la raz y yo hostia yo no tengo ni idea no lo sabía pues aquí está o fui y lo cogí porque dije comisario ¿dónde está? digo el de la raz pues venga lo cojo y ya está y ya no he cogido más dibujote o sea está vamos bien bueno pues esto pero no es nuevo esto es viejo ¿no? la raz cuando dibujo esto esto si estos son recopilaciones creo son cuatro numeritos en este caso y esto es si veo el no lo veo el 2014 septiembre noviembre del 2014 este está bien de precio estamos bien de precio ¿no? esto está muy bien si es más chiquitillo pero cuatro cuatro tengo cuatro 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 mira tengo tengo un pocket para hacer la comparación es un poquito más grande que un pocket mira ¿ves? pero ponlo fino ponlo fino ponlo es como la mitad casi ¿ves? has visto últimamente estoy yo muy carroso ¿eh? ahora que dice Carlos en los comentarios que le han sacado con la peli y tal y cual para el rato a mí me dijo un librero no sé si vosotros qué feedback tenéis de vuestros libreros y demás que la única película de Superhero del Marvel Universo y su puñetera madre y demás que realmente había conseguido que en la librería vendieran cómics es masacre que ni lo he pegado ni Capitán América ni demás puede ser puede ser porque pero es que claro a ver por ejemplo cuando hubo en game y todo esto claro yo cuando iba a visitar la comixaría y tal yo veía a la gente que se metía en el guantelete del infinito que digo vas a flipar vas a flipar pero por un tubo como te explico yo que claro que no o sea lo bueno de Apple se parece bastante no que dice que va a flipar porque efectivamente porque colores con el papel moderno ese color más viejo ese tono va a ponerse a mí no me desagradó el guantelete del infinito ¿eh? ya ya pero para el que para el que de nuevo de ver de película claro es verdad que no hay comix no hay comix para esa gente ¿verdad? esa gente que ha visto el Capitán América y diga ¿qué me leo ahora después de esto? de Capitán América no de Guardianes de la Galaxia algo te puedes encontrar que se parezca un poco Guardianes de la Galaxia que más había algo los cambian tanto y son tan pocos bienes que luego claro el Iron Man como mucho el Extremity Iron Man Extremity creo que era no me acuerdo de quién era pero era un poco similar puede ser pero queréis que sea similar los personajes o queréis una historia similar dices no no porque sabes que tú digas hostia me ha gustado mucho en game voy a la tienda dame más parecido claro no hay nada claro es que el personaje de de Iron Man la personalidad que le ha dado no la tiene en los cómics ya la tiene un poco en Ultimate un poco más ¿no? se parece todo muy a Ultimate en Ultimate puede ser sí puede 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 que en Ultimate sí es lo que decía antes que la ventaja es que como no hay en Ultimate porque yo sepa se está salvado el personaje ¿no? sí porque el juego es una birria porque ese es el juego de la con Ultimate el Extremis ¿no? ese este 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 se llama se llama se llama un poco hombre pues no para allá hombre pero a ver la última que cabrón no 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 cortadita espera cortadita tiene ahí unas figuritas ¿ese cuál es? ¿el de Carrefour? Iván ¿es el de Carrefour? Iván no que va no no este es el no este es el un deluxe creo el deluxe el integral es que salió ese tomo en Carrefour espera que os enseño alguna de esta guapa ¿no? hombre ahora todo es una librería pedirme el cómic y el doctor muerte ¿no? sí hombre totalmente es verdad que se sepa que de Loveno que Loveno le raja la armadura cuando quiera pero que se sepa vaya y ¿quién falta? es que se ha caído porque se le pone el vertical entonces se cae en el vertical se cae es que yo sé lo que se va a comprar en el futuro en un futuro muy próximo yo también y de hecho se lo voy a enseñar ahora espera que creo que ya lo tiene a ver ojo esto es el pocket el 4 es con esta fajita me mueve loco la fajita de hecho he robado la fajita del 1 que no tenía ¿sabes? un saludo he robado la fajita del 1 ¿sabes? estoy así estoy así tío me encantan las fajitas que esto es el pocket del pocket porque si lo arranjo en el pocket imaginaos esto esto yo leo las páginas casi es más rápido que una grapa yo todavía no me he leído el bracket todavía no te las leído puedes pero ¿cuándo se va a destapar la trola de quien ha escrito el bracket del este y que no lo han encontrado por ahí ¿cuánto van a tardar? eso sí que te lo vas a pillar ¿yo no? sí 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 que en el pocket esto sí que saben quién lo ha escrito ¿sí? no pero es que dicen ¿no? que es el manuscrito que se han encontrado de una novela antigua que hay no no esto se publicó esto se publicó hace muchos años en Estados Unidos lo que pasa es que hasta ahora no se había publicado casi fuera esto es del guionista de Peter Juss y no sé qué más ha sido esto yo he ido a la leyenda de que era un libro antiguo es el guionista es el guionista de Peter Juss y me ha hecho Blackwater y pesadilla antes de Navidad con lo entretenido que es pesadilla de antes de Navidad y Peter Juss y ha hecho Blackwater pero lo de ya podéis intuir lo que está pareciendo lo que te ha gustado mucho a ver la edición es muy chula la edición es chulita espérate con el móvil está muy guapa barato no es es asequible pero tan chulísimas sí es asequible es precio asequible para leer si te mola antes ahora que dicen las tortugas dicen que esa portada no es definitiva que está aquí la gente de Jorge Jiménez es de Jorge Jiménez sí es definitiva pero dicen ponían portada no es definitive cover no es final art lo ponía ahí en el pero esa imagen que os he enseñado yo bueno pero esa esa va a caer esa hombre caen todas todo lo que sea tortugas cae excepto Street Fighter Tortugas Ninja que me descolgué mira esa puede que caiga hasta ahí también la ha caído la de alto la de alto running sí a ver estos son deberes para septiembre yo me estoy esperando al tomo yo no es más barato aunque son 5 euros es más barato tengo ahí el primero con las tortugas pues cuidado con este porque que no te hagan como pasó con el último running que la sacaron en grapa y la primera edición se quedó o sea voló y luego pasó no sé cuánto hasta que reeditaron otra vez una segunda del último el tomo dices el tomo va por la tercera edición va por la tercera edición yo no tengo ningún problema para eso el comisario 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 con la reforma ¿no? con la reforma que está haciendo ya ves ahí para guardar los cómics por la reforma que te estamos pagando quiere decir saludete no vosotros te lo estás pagando la educación del nieto la reforma solo nosotros ¿qué más? ¿qué más tiene por ahí? ya no tiene nada tengo una una cosilla tengo una cosilla enseña os pongo a ver tengo que mandar que me han pedido una cosa por aquí pues esto no entra dentro de mis planes y no sé si lo voy a seguir o lo voy a dejar de seguir las cosas como como son eso estoy haciendo tiempo porque estoy haciendo dos cosas a la vez no sé si os estáis dando cuenta bueno ya está ya estoy aquí con vosotros son dos tomos realmente es un dos por uno que he encontrado que vi y dije oye pues ¿por qué no? ¿qué es esto? sí hostia ¿qué es esto? mira es que está está aún porque venía con un cartón y le deja al comisario quédate el cartón yo no lo quiero para nada que pues me han salido pues a diez pavos cada uno me salía esto los eternos la tumba de Drácula la colección de la tumba de Drácula bueno la tumba de Drácula por ejemplo la tengo por bueno por un sitio de esos por ahí anda sí por ahí anda y y esto pues yo que sé he dicho mira pues me pillo estos dos que son los veinte primeros números que con esto yo creo que por ahora veinte pavetes ¿no? sí dos veinte pavetes ¿tapa dura? ¿tapa dura? sí ahora te lo iba a abrir pero que muy bien la calidad muy bien o sea me he sorprendido un Marvel Saga ¿no? parece parece como los Saga no si creo que fuera un Saga ¿no? fue un Saga ¿no? lo Saga en su día como fuera un Marvel Saga en su día ¿no? lo más numerados ¿no? ¿Uy dos? no 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 pero tiene una pintita Marvel Saga sí con 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 Curvo vamos a poner aquí ah bueno es más bien como la edición de de aniquilación eso es de aniquilación y tienes pendiente la tengo ahí contanos sí sí a ver vosotras vosotras más pendientes yo este ya me lo he leído o sea que la calidad muy bien muy bien la verdad que que y no es Kirby o sea que a ver contra luz transparenta pero todo va contra luz transparenta no pero bueno así así está de puta madre se ve súper bien sí o sea a ver también es Kirby eh que quiero decir esto clásico en pequeñito y en blanco y negro en la biblioteca Marvel antigua o sea que pero para rato pero bueno que lo que digo que es eso que para probar y a 10 euros el tomo que al final sale por su puta madre me decía algo mixario te pido ya yo no yo te cojo esto y yo hago el catamiento ya veremos ya veremos en el año nuevo yo creo que te vas a parar en esos dos seguramente y yo recomendación de todo el mundo no levanto nada es porque tengo apoyados los brazos en la reposabazos ¿sabes? si hago así me muero esto pesa mucho madre mía esto que parejón estos tíos es que es increíble todo lo que sacan da igual y que a mejor ya sacate a triles para leer en el baño o en el sofá a ver enseña eso un poquito a ver desnú 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 madre mía espérate espérate tengo que dejarse el roto aquí son 3 segundos y nada más aguanta ahí aguanta aguanta estoy empezando a moverme estoy empezando a moverme mañana a vos a mí me está pasando con el con el alien que también es un tocho que haría patado una tristeza de madera viendo viendo esto los jibaros de cero me parecen tan mal un poco caros pero no tan mal he visto aquí lo que has compartido Josep que no lo había visto hasta ahora he visto otra portada diferente también no te va a ir a nada esto igual me meto yo también eso va a ser una vaca la portada está muy guapa las máscaras tío las máscaras de las tortugas porque es que son como máscaras mola mola mucho eso no lo voy a ampliar pero mola mucho me mola mucho la de Rafael Rafael mola mira mira Rafael siempre mola y lo siento mucho Josep Donatello va es mejor no 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 la más probable que es de Team Michelangelo que que te ha parecido que no sé si te has leído las nuevas tortugas estas el si estoy en ello la que hace que sea parecida la que coge el rol de Donatello que te parece me guapa me guapa yo 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 me yo me champo hasta el Street Fighter y me champo ojo hasta el Stranger Things que eso es ya vamos no yo me lo he leído a mí me ha molado el Stranger Things me ha molado maravilla 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 lo único malo de Ronen ya sabe lo que es oh que bueno tío el final el primer capítulo lo veo de Ronen pero bueno no pero ya te digo a ver no tampoco que esto es una grapa no no que vas a enseñar toda la grapa que que a ver va venga está muy chulo el dibujo el dibujo está muy bien está chulo le tengo muchas ganas a Spaz te ha sacado 17 grapas en un año de las cosas que no o más hombre está los años perdidos dos miniseries y es la primera miniserie la el spin-off de precuela y este que es la continuación por eso tenemos cuantos kills son 6 cada uno o 5 5 creo este son 5 la otra que son 5 6 también pero este son 5 dobles 16 te viven ahí en nada 5 dobles este este es doble nosotros no lo sé vamos 16 17 te viven se han fundido en nada un año y poco por ahí no sé ya veremos pero tío mira me he hecho con lecturas no 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 tengo más os iba a enseñar saca otra vez de internos no le he ordenado oh mira el lino chen el lino chen 8 y 9 un gran pendiente mío dibujazo espectacular o sea aquí sin Spol sin mirar aquí la mierda de Spol claro tío sabe sabe mirar si es que es la gracia la última es que nada yo lo he dicho una vez eso sí no no eso sí no va a tijar con nadie es lo que digo yo luego dibujan las tías y parecen lo mismo ¿verdad? mira ha venido una persona que te puede hablar de Innocent creo y si no te habla de Innocent te va a hablar de de dragones no no tierra de dragones sangre conocimiento el 8 y el 9 o de dragones bien 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 mira que aquí tenemos bueno se supone que tenemos a One Piece ¿qué pasa One? estoy ahora que estoy cogiendo los libros vale a ver One no puedes ponerte en modo sin cámara cuando vas a enseñar las compras eso es de primero de primero de youtuber pero está está buscando está buscando oye yo no por One me quedaría encantado ver las compras que luego se las voy a ver indiferido pero mi hija me reclama y voy a hoy voy a tener que dejaros antes a ver que yo también yo también me voy a ir porque está One y si me dan las cosas viejas madre primo perros o cualquier cosa tú no tienes yo estoy Rodríguez pero me reclama también bueno bueno pues a ver Javier bueno y voy a acabar voy a acabar voy a acabar con la última Javier no lo voy a ver me espero me espero a la última venga lo tengo pedido lo tengo lo tengo los últimos días aquí vemos el caballete muy potente este ¿qué fichaje has hecho Widows? Iván lo quiere todo ¿hay mapeta? ¿hay mapeta? ¿por qué me has enseñado esto en las noches yérvicas tío? porque no me lo he leído cabrón si lo he sacado de la mochila ahora cabrón míralo míralo qué pintaca qué pintaca tiene mucha tiene una pinta increíble esto tío todo luz y amor ¿sabes? ¿han enseñado a las chicas guapas? qué guapo tío hostia la verdad que parece más realista el caballete este que lo que unos hacen ¿sabes? que parece hecho por ahí en plan realmente en el cómic francés se han instalado las duras de Spike Space sin problemas antes antes era rarísimo antes no se veía ni una ya hostia qué guapo hostia qué guapo ¿no? enséñalo eso ya en la parte final da igual da igual si no da igual además no puedo enseñarlo hay culos tetas ya pero hay culos tetas y de y de con el no quiero saber qué pasa con el con el caballo ese no no me imagino tú piensas que hay culos tetas violaciones y de memoramientos aquí en esta página no puedo enseñarlas madre mía hay que esperarse hay que leerlo no no tengo no tengo también también es constante es constante sí correcto sí 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 bueno pues bueno dejo terminar la venga os veo luego vale chao ha habéis dejado llorando guamitero sí está traición traición hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego venga a ver cuándo te va uno ahí te voy a guanda vaya ya vamos te estamos esperando tus mangas guays a ver que me estaba sonando aquí el directo se viene sonado de casa empiezo empiezo por los más guays por los menos guays por los guays porque no voy a estar mucho rato porque llevo todo el día no hay hay 8 hay 8 los 3 más guays los 3 más guays el top el top el top 3 el top 3 no no es top 3 no es sin orden voy a dejarlo bueno vale el top 3 desordenado pide este para cerrar serie porque son 24 y la tenía pendiente de hace meses madre mía la encima tiene que comenzarla 24 no 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 next no 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 este ni ampliarlo no ampliar no que están de espalda compré también el 20 en lugar de 10 pon uno pon uno ahí mira imagínate a color Hanakun ¿cuántos quedan para acabar ya Hanakun? ni idea pero yo sé un colega que le gustaba más que a mí y la ha vendido porque decía que se estaba repitiendo pero que también ha vendido mucho en el 21 sube no pero no pero en el 30 en el 30 en el 30 viene subido y al final aquí es cuando ya llegan fuera coñas mejora mucho fuera coñas que era de su quizás top 5 series ha vendido un montón que se agargaban porque sale mucha novedad en el mercado y le interesan otras cosas Juan tengo una cosa si es su top 5 y lo vendes ¿cuál es? no me he metido en JoJo porfa pon agua en grande que estoy con el móvil y encima con pequeñito y lo único que veo es una menta verde perdón que estaba prohibiendo y es el JoJo Leon enseña un poco el dibujo para que veáis cómo cambia desde la primera parte ¿esos son los JoJo's? sí ah eso es basura a ver un dibujo esto no se aprecia mucho es que he cogido una página cualquiera es que esto no lo he leído ¿sabes? y también es un poco spoiler para mí no pasa nada yo he empezado a enseñar el último de Innocent ¿sabes? lo importante es el dibujo que mejora conforme a los primeros con la primera serie que hay otras el 8 de ah mira porque tenía pendientes tenía pendientes este el 9 y el 10 y como se me acumulen y esto como no me han ido muy bien no sé si lo reimprimirán tiene que primero agotarse para saber saber para saber si Distrito es una Ibrea reimprimiendo que reimprime todo todo lo que le venden no te metas con todas las editoriales eso Juan tío por favor deja alguna deja alguna ahora me iba a meter con el GCD que no reimprimen una cosa una cosa vamos a hacer un propósito para Juan el año que viene cada mes va a tener que defender ciegamente a una editorial madre mía con una rodoleta con una rodoleta Miquel no hace falta porque eso lo haces tú defendiendo a eso lo haces tú defendiendo la guía de la nota yo claro lo entiendo y pon SEC pon Ebrea pon Areci ¿sabes de qué va? ¿de qué va Juan? esto de las chicas estas que se reúnen porque coinciden en en alguna circunstancia y por ejemplo la chica esta de gafas se une para jugar a juegos ¿vale? esta chica de gafas trabaja media jornada en la tienda de juegos ah vale pero va de juegos de mesa ¿no? es un manga de juegos de mesa ¿no? sí a ti a lo mejor yo creo que tú tienes juegos de mesa ¿no, Josep? ah bueno si tú eres jugador a lo mejor te puede gustar no es jugador no es el experto cuidado esta de aquí arriba es nueva esta no la conocía esta chica parece que es una nueva incorporación y bueno y bien yo por lo que vi un poco el tablero sí cada número cada capítulo se saca en un juego ¿no? en plan este es el y a veces duran hasta dos si sale una explicación a veces hasta duran dos capítulos dependiendo pero luego esos juegos en Japón a reventarlos a reventarlos a venderlos la tienda que sale en el manga este es de juegos alemanes es de juegos alemanes o sea el juego de aquí hecho es en Europa o sea bastante conocido ah vale vale es que a los Eurogames antes le llamaban juegos alemanes en Estados Unidos en el primer como sale el Catán y no recuerdo demás salen varios mayormente el título del capítulo es el del juego me parece no me confundo y bueno también compré estos dos los enseño a la vez la tijeron Izuka como cierra en 12 y tenía pendiente del 8 adelante y el 11 ha salido la semana pasada o sea queda uno pues me he puesto ese propósito y voy cerrando series os enseño los últimos dos vale bueno te enseñé mis cosas claro compré también Ryder Lab ah mira ese tiene la tinta ¿sabes? lo que a mí me ha fastidiado es esto la alarma he intentado sacarla y no se puede eso te pasa por no comprarlo en el comixario lo has comprado en la tienda comixario con confianza en en Cornellà de no sé qué en Barcelona en Cornellà de Llobregat Canfas Show es que yo lo reservo es que yo lo reservaba en la librería local y de pronto me dicen un día cuando pedí el segundo cuando pedí el segundo del o el primero no me acuerdo de cuál era con gasolina o con el secador creo que pedí uno de lo de los animales de la prehistoria o sea un cómic de y me dijo lo de la librería local no ya no pedimos porque no se venden los que tenemos de hace muchos años y el pedido mínimo a las editoriales treinta y pico euros y lo han quitado del presupuesto lo han quebrado entonces yo he dicho ah pues me compro todo en Barcelona me he comprado todo lo en Barcelona si vas a Cornellà de Llobregat en la comixaria desde octubre o noviembre que llevo comprando todo en Barcelona no es una librería esa piensa que los miércoles verás agüidos en persona el comixario te lo va a la casa además que yo no voy que me pilla dos horas o tres horas pero te lo van a caza te lo van a caza comixario 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 oye pero ¿dónde está la etiqueta? ¿dónde está la etiqueta? este soy yo cuando voy a comprar ¿es un manga de tapadura? sí tamaño de oso cómic como un B6 parecido espera cojo un B6 cojo un B6 cojo un B6 cojo un B6 es pequeñito ¿no? B6 es como esto ¿no? B6 es como esto es como el Blackwater es como el Blackwater yo creo pero tapadura no soy gordaco pequeño gordaco es como el el gel el gel no el gel racer ¿veis? el manga aquel de norma no acuerdo ahora cómo se llama no está enseñándome está enseñándome mira el que tengo atrás el que tengo atrás es un B6 vale ponlo enseño enseño el B6 vale es un dedo es un dedo es un dedo vale enseño el lomo es súper gordaco son tres tomos ¿no? por lo menos ahí no sé es un es doble creo porque son seis en la original y van a ser tres serán tres volúmenes pero a ver claro si te mola claro si te mola el Mazinger Z por ejemplo ahí sí que te puedes meter en esto es un poquito así es un poco ahí tirando como a viejo ¿ha visto a Joaquín que dice que no puede volver? sí 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 ya le he contestado por el chat también por no interrumpir pero sí el pobre no pero son desnudos y no quiero enseñar eso oye no parece que están sacando a unos mangas muy gordacos porque por ejemplo el primero de serie la serie ¿cómo se llama? la nueva serie de terror de Arechi la del bueno la del Happy Land Happy Land el secreto de la luna esa es un gordaco es un tomazo he cogido la página color que hay entre medio ¿vale? las del inicio son más oscuras este Kamen Rider es tirando un poco más al thriller lo que pasa es que la página color justamente no coincide ¿el de Shinomori? ¿el de Shinomori? ¿el de Shinomori? sí Kamen Rider Black si buscáis ¿sabes? ¿sabes dónde lo han explicado? ¿dónde está muy bien explicado Juan? en el canal en la guardia en la guardia del cómic no, aparte del manga Days también en lo veo y lo quiero mira, aquí lo pone seis de tres tomos serie de tres tomos ay, se ve borroso no pasa nada no pasa nada es lo que dice es lo que dice Josep les está metiendo manías en poner mangas grandotes mangas comportadas de tapadura la mayoría la mayoría hay sinopsis aquí atrás ¿sabes qué puede ser? distribuidoras ¿qué quieres? ¿sabes? distribuidoras ¿qué? no, no Oso Comic no trabaja con distribuidoras no, Oso no digo en general pero comete una cosa esto de la tapadura ha venido porque su otra obra la del la del el chojo este que anunciaron el de de Silver Day cuenta las balas este os enseño el segundo este se ha funcionado se ha funcionado muy bien en tapadura y ahora todas las obras que se han sido bastante potentes creo que o a partir de ahora todas las quieren sacar en tapadura si son recopilatorios dos en uno tres en uno y quizás y bueno quizás no y creo que también suple un poco los cofres porque con el camera era un cofre y costaba mucho montar y yo creo que esto es un esto es un momento de sinceridad perdón me voy a sincerar un poco en Leviatán Leviatán venía con cofre en el tercero me costó mucho montarlo me faltó un mapa digo oye tiene una cosa no soy muy tonto sí 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 entonces se autodistribuye ¿has dicho que se autodistribuye? y lo orgulloso que te sientes cuando lo acabas de montar y lo manda a librerías y tal se autodistribuye sí 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 se autodistribuye si están ahí oye Wios lo que comentas el cofre pues los de oso necesitas pegamento para ello pegamento no vienen los encajes esos pues yo te digo una cosa yo necesito un manual como en Ikea que te dice las herramientas que te hace falta para montarlo porque eso está a medio montar eso está a medio montar y que le gusta que te falten grapa pegamento lápiz boli o cuerda probé tres formas distintas se ha pensado que somos hermanitas de aquí no 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 fatal pongatete hombre 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 machuoto esto no es nuevo no esto no es nuevo no esto es no esto mira os explico dije que no iba a comprar más AFC ¿vale? pero esta serie ya empezamos con las excusas esta serie eran tres el top tres la he hecho el top ocho ya espera lo he dicho lo he dicho esta serie esta serie se publicó hace muchos años y está el primer tomo agotado es una colaboración con el Museo del Louvre sí correcto muy bien es como el Mujirushi y el los guardianes del Louvre y tal y todo vale entonces el primero está agotado no lo van a reimprimir esta obra es de Taiyo Matsumoto por si preguntáis entonces yo tengo el primero que me gustó mucho lo tengo leído el primero de hace ya mínimo tres años o cuatro y digo ¿qué me voy a quedar? ¿qué me voy a quedar? con el primer tomo solamente que vale 32 pavos hostia un loco estas son 200 páginas pero el otro son 232 imagínate quedarme con una serie incompleta y haber gastado los temas es Mastumoto si Mastumoto te vacila tú te caes y lo asimila no pero espérate ahora te comento una cosa después de esto lo comento el primer tomo me lo leí y me gustó mucho y digo pues voy a completarla porque encima salen gatetes mira que bonito ahora enseñaré el interior que es a todo color ya entiendo el precio y me voy a quedar con 32 euros muertos en la estantería sin una serie completa por la completo y me quito el resto lo que pasa es que en la edición inglés lo tienes en blanco y negro integral y te cuesta menos de 30 euros pero es en blanco y negro pero da igual es un integral de casi 500 páginas de 432 pero es que lo que pasa es que la edición original es la de blanco y negro esta es a color que la colorea un artista estadounidense ah que no es el original no es de Mastumoto no el coloreado es de un artista europeo o estadounidense lo dicen en el primer tomo a ver Juan vamos a esa situación tenías un tomo de CC en completo que era la potencia ideal para poner un Wallapop y encima podías comprar los más baratos en la versión original y realmente la que el autor pensó la obra en blanco y negro y la has comprado en color y a CC es que no pero pero es que yo en ese tiempo en ese en esa época en esa época en esa época que compré el primero yo defendía a CC vale Juan vale pero a ver y yo hubo una época que defendía a un asesino pero cuando una vez que se asesinó no lo continuó defendiendo no pero pero es que no pero es que da igual es que yo lo que quería era completar la serie o sea no me voy a quedar completar la serie vende el tomo que si está agotado vende un tomo por Wallapop te digo una cosa la he comprado además de que salen gatetes que básicamente creo que ha sido por eso porque quiero leerla completa porque si no me va a costar siglos encontrarla el segundo tomo a buen precio tengo un un colega en el en el instagram que me ha ofrecido el precio original si está en buen estado vende lo y le he dicho que me decidiré no pero si si me lo dijo cuando no tenía el segundo ya lo he comprado el segundo a ver a ver a ver es que vamos a analizar vamos a analizar toda la información hay una hay una anécdota muy graciosa hay una anécdota muy graciosa ¿veis el texto del gomo? este texto pues tenían tres ejemplares en norma ¿vale? si se agotan me quedo sin pero lo más gracioso es que este es negro ¿sabes? pero en los otros dos ejemplares era un gris con 60% de de saturación o sea estaba mal impreso los otros y el otro con un azul oscuro joder manchón que desastre pero vamos a analizar la situación vamos a analizar la situación tenemos tenemos tu gran cruzada contra el sc en todos los chats del multiverso del playground comiquero y resulta que podías vender el primero a precio de portada y comprar y comprar y comprar la edición en inglés original conforme el autor pensó la obra más barata tú sabes tú sabes lo que a mí me gusta y has decidido comprar el tomo 2 a color de CC tú sabes gastándote 30 y pico euros más ya está no hay más señoría culpable no hace falta más continuar tú sabes lo que lo que lo que me cuesta a mí el inglés que lo aprobaba por pena en la secundaria básicamente pero si has comprado un cómic por los gatetes los gatetes son igual les dibujo el gatete es igual en inglés que en español pero que esta obra tiene bastante texto a tomar por culo ya está no porque iba a romper una lanza a favor de Juan porque digo mira se ha gastado 22 pavos en los gatetes yo me gasté un pastón en las tortugas de Corben de CC que es una que es es ridículo dinero pero bien gastado a ver pero son las tortugas pero lo que me voy a dar a decir que todo el mundo efectivamente todo el mundo tiene su mierda y y que quiero decir a mí me mola mucho las tortugas y a Juan le molan mucho los gatetes pues ha gastado 22 pavos en los gatetes que es igual pero has de buscar en tu público porque los gatetes no si hay algún gatete disfrazado de tortuga si el beck es es grande eso si eso si a ver Juan yo necesito yo lo único que necesito es que me des fecha te lo digo en serio cada vez que me vengas a un directo te lo voy a repetir hasta que me des fecha quiero fecha para el club de lectura de dragones y mazmorras porque si no no me pongo a leerlo hoy me ha escrito Luis por privado que le des fecha pero por la mañana no me viene bien y yo le he dicho también quiero que se una más gente porque yo no quiero hacer un directo con seis personas yo creo que sean diez vale pero hasta que no me des fecha yo no voy a abrir el tomo uno para leérmelo no si yo me lo voy a leer si yo estoy esperando también para leérmelo de nuevo pero Juan a ver Juan seis personas son muchas personas ni he de verse que hay tantas personas a ver seis personas me añado yo y añade Luis que aparecen todos o sea somos cuatro son los que nos vais a seguir sois cuatro entiendo que son 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 quiero fecha quiero fecha señor plaza te lo voy a poner cada vez que cada vez que te vea si si nuestro suministrador de la ouija lo pone hasta sería capaz de leérmelo por ti Juan para que veas que ha dicho que si le hago la ouija que si le hago la ouija no 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 que si el suministrador nuestro desde el mundo desde el mundo ouija me suministra el tomo uno pero espérate no me hagas como Luis vamos a verlo poquito a poquito son catorce cerrada Marowa propone que compremos bots ya ya lo he visto son catorce cerradas noventa y siete capítulos no eso no ¿cuánto es que le he en serio? cuando yo yo tenga cinco cinco tomos del uno del capítulo uno del capítulo uno al treinta y ocho a ver lo tienes en el club de lecturas cinco tankobons pequeños porque ya se lo pregunté y me volvió loco con los son cinco tankobons los cinco primeros tankobons Juan no lo pone fácil no lo pone fácil Juan cinco que hay como de golpe no lo está poniendo fácil no pero son tankobons son tan mira yo con fecha me lo cuadro pero si no mira toma seis enseño el índice vale no espera un momento el cinco pero igual y va a hacer un top tres y nos hace un house tour es que es el capítulo treinta y ocho vale hasta el treinta y ocho vale voy a pedir a mi suministro de la ouija que me suministre esto madre mía no lo puedo hacer que el móvil lo tengo en la pantalla no no si yo también estoy yo cuando tenga fecha yo haré un ouija también o sea pero claro yo necesito fecha pero estamos entrando aquí la ruina de Milky Way ¿no? estoy viendo aquí en lugar de animar a la gente no joder si tengo mira uff tengo por cierto unos unos vídeos hablando de hostia ¿cómo se llamaba? Matsumoto Kasi Kasi Kaki 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 Mahasumi Mahasumi Kakizaki correcto tengo unos un vídeo de puta madre hablando de todas sus obras y la mayoría son de Milky Way y las tengo todas son todas menos de las DC que está de guionista creo échale un vistazo y hay una sin licenciar que yo pensaba que la anunciaría en el sound del manga que son tres tomos de un policía que se quiere vengar de unos asesinos y adopta la forma de un cracker o algo así le falta le falta una sin licenciar porque tiene todo el hombre yo enseñé yo enseñé ¿sabes que yo comparto noticias en el grupo? pues que sale una copia con un chico mira primera noticia sí, sí salía mitad hombre mitad punto mitad hombre mitad punto no les coquiodéis por ejemplo ¿eh? Tokyo Days Tokyo Days se llama la del Matsumoto no, no, no no, no ya sé cuál dices vale pero no es el mismo autor es tú dices Tokyo Dia Lía no la del la del palomo la del palomo ¿no? que sale un palomo en la cuenta ¿el detalle Matsumoto? quiero que ¿el detalle Matsumoto? ¿el detalle Matsumoto? no lo sé no lo sé yo quiero fecha estamos hablando de Matsumoto de drogatetes sí, vale sí no, no pero estamos hablando de otro el Tayo Matsumoto el Tayo Matsumoto es el de del Tokio día a día el de Tecon Kinkret Sammy y el de Drogator sí es una colaboración con el Museo del Louvre o sea es europeo no te lees el de no te lees el de Tokio Nice no te lees el de Tokio Days o solo te lees el de Drogator el de Drogator el de Drogator porque no le compro el centena me voy a me voy a meter un melón manga dragones un dragón pero un dragón pero un melón es un melonazo que cada tomo no que cada tomo vale 22 pavos son 8 creo en total hostias madre mía es uno de Norma de un tal que ha hecho un cómic que empieza por N y acaba en N y tiene una I por el medio ay no lo sé no me he fijado tanto es uno detonación isla detonación isla es uno que sí el de Neum el de Neum o no ese tiene buena pinta es un chaval es un chaval que va bajo fondo época ochentera tal no sé qué macarrismo van con moto pandilleros tal no sé qué entonces pues voy a hacer voy a hacer el catamiento del primer volumen muy bien y como me mole lo voy a seguir yo voy a confiar a que me digas yo voy a confiar en que me digas el tromote cómo va si el tromote me dice que sigue siendo bien ahí me meto yo yo ya sabéis que yo yo lo digo y os puedo avisar lo máximo es de Yankees es un manga de Yankees no no de Yakufa Yakufa de Yakufa de Yakufa de Yakufa de Yakufa o banda japonesa de Yankees son los chavalines de bandas callejeras japonesas pero no estudiantes se me escucha bien sí ellos están en el instituto por ahí se te corta un poco hay que hacer el club de lectura de Crows el manga es Detonation Island es una obra es una obra de inicio de los 2000 del autor tiene buena valoración tiene buena nota no va a ser un no va a ser un black box ese me da buena a mí no sé me ha dado buena vibra he visto he visto lo que es la de que iba más o menos lo estuve hablando estuve enseñando alguna cosita y tal y le he pedido y le he pedido al comisario yo leí yo leí creo que lo comenté también no sé dónde de que es como una biografía indirecta del autor porque él él se dedicó al él estuvo en bandas de jóvenes como de Tokio Rebeña y el protagonista de la obra el protagonista de esta obra de Donate Unisland se llama Takashi compara Takashi Takashi la mayoría de autores de manga que hacen este han sido bandillerillos y los de Krauss también el de Tokio Rebeña también era bandillero del chaval sí todos han sido mira a ver si encuentro por aquí para que aquí se lo puedo enseñar para que la gente que no lo tenga visto que que sepa de qué estamos hablando estaba buscando yo este señores este tiene buena pinta este este pasa que vale un este pero este me suena que hablaste de esto puede ser sí la portada guapísima están y Widos confiamos en ti que el doble vale pasta o que vale en pasta triple es triple es triple es de 22 pavos es triple y es B6 es B6 bueno como ve lo que os decía antes estará haciendo los tomazos gordo está haciendo las mangas más gordo sí es que yo creo yo creo yo creo Josep que es porque por tema luego de stocks porque se están viendo con 6 de 15 25 tomos que luego mantenerlas en estos 20 aparte de que les pasará igual ellos posiblemente hacer un tomo de 40 les salen mucho más barato que hacer 2 de 200 eso es un motivo pero otro motivo es el mismo por el cual si os he fijado el cómic que antes eran grapas o así o eran 48 páginas los brutes pasaron al formato novela gráfica de 100 y pico páginas los tomos marvel pasaron a ser celsius y demás el tema es esa distribuidora que con 10 tebeos ya se lleva la saca 2.000 pavos y con los de grapas no se lleva 2.000 pavos y con los mangas de ese formato con 10 mangas se van a llevar los 1.000 pavos estos ¿saben ese dinero que fluye de la distribuidora ¿saben? le interesa a la distribuidora a la distribuidora le interesa cuanto todo más gordagos sean mejor aunque no se venden de hecho Norma ahora que es la 1 de la noche lo podemos decir ¿no? Norma Norma se distribuye también Norma se autodistribuye y le da igual que no te venda mira tú me quedas en la tienda te dejo a ti 10 libros me das 1.000 pavos yo creo que son 1.000 pavos hasta que se los dé a la editorial me hago mis cosas me monto mi no sé qué luego ya tú me pedirás otros libros traer otros libros pero ese dinero esos 1.000 euros no se verán porque son otras cosas ¿sabes como los bancos como las hipotecas? cuanto más gorda mejor para hacer esto con tomitos de 8 euros son muy baratos con tomos de 23 amigo pero bueno a ver este 22 por ejemplo es triple quiero decir realmente son 3 números a veces incluso en las series estas les va bien porque los arranques yo a veces en los mangas incluso 3 4 tomos le doy de margen para ver por donde andan porque con 1 pinta todo muy bien pero hasta el tercero cuarto no ve el desastre no ve si pero depende depende de que editorial sea porque enseguida te acribillan encuestas y como en los primeros capítulos no triunfen chaval vete buscando otra serie pero bueno por ejemplo mira el más reciente lo que me pasó con el black box el black box son 3 números ¿no? son 3 no 3 o 4 son 3 y 3 son 3 y 3 los 3 primeros estaban muy bien ¿ves? y en el cuarto ya empezaba empiezas a leer y dices uy y se va en el chat he puesto el título en inglés de la obra del Masasumi Kakizaki y luego también iba sí el árbol de la muerte y otra cosa además de esta hace ya casi dos años anunciaron la obra más antigua de Ken Wakui la de Shinjuku Shuan es un poco también de prestamista o algo así también no uy pero esa es carísima es de CC es carísima no esa es de la que te digo es de Norma la que tú dices es Usiyima el usurero no esa no es esa no es sí que son los tomos ¿no? la que yo digo es Shinjuku Shuan iban a ser 13 tomos y según Norma en el salón del cómic dijo que iba a salir en septiembre es de Ken Wakui la obra que digo Shinjuku Shuan no Usiyima dejo escrito el nombre también oye Yotuba la lees sigue sigue viva es sereno Yotuba Yotuba sí lo que pasa es que van al día y el autor el autor publica cuando quiere vale ese es el manga que he visto a más gente que no lee manga leerlo y disfrutarlo no sé si lo conocéis Es un manga es un manga que si tú estás triste lo lees que da buen rollo no te pasa nada nada me lo ha dicho mucha gente yo no lo tengo pero ¿sabes el problema de Yotuba? que hay tomos agotados y Norma no reimprime vale es eso es un manga que he leído hay gente que no lee manga y lee solo Yotuba porque le da buen rollito sí es un poco el corte también de Hirayasumi de Kigo Shinzo son mangas para desconectar que si tú te has leído algo que te ha puesto triste pues te lees eso y te da terrible me va a ponerle a mí triste leerme el Blackwater ya verás tú me va a ponerle una zampa Blackwater este fin de semana al final al final vas a odiar los mangas o obras en general que comiencen por Black no lo sé mi intención es ya te digo mi intención es esta semana acabarme el Blackwater el Berserk para la semana que viene el directo del martes a las 10 y el fin de semana darle caña a Blackwater para ver cuando Luis me da fecha aguanta los primeros 5 aguanta los primeros 5 capítulos aguanta vale yo intento intentaré también leerme los muertos vivientes que creo que también hay fecha por ahí o sea que estoy yo ahí estoy a topísimo pero yo muchas gracias por venir porque yo estoy chupiada yo a ver no sé si habéis visto que he cambiado el formato de lo veo y lo quiero porque básicamente ahora los fines de semana lo tengo más complicado para prepararlos para los lunes pero bueno en principio cada lunes a las 7 de la mañana va a haber vídeo y eso que implica que hoy hoy yo he llegado muy tarde hoy he llegado aquí a aquí a la guarida he llegado que debían ser las 8 y media a la tarde y estoy muy cansado señores y yo mañana tengo que ir a trabajar oye ¿qué te parece ¿qué te parece hacer los manga days a las 7 de la mañana el lunes? claro claro que sí claro que sí compi bueno pues te la pregunta ¿por qué no funcionaría un programa por las mañanas? ¿por las mañanas? nadie lo vería el Tortitas ya tienes el Tortitas déjalo no, no, no no fin de semana entre semana entre semana no creo que yo creo yo creo que lo vería poca gente creo alguna gente lo vería porque Luis a ver a lo mejor en verano más gente a lo mejor en verano más gente lo escuchen en plan podcast estar ahí en el curro no sé en qué curro sí, no Luis lo hacía en el Twitch en lo que es en el club de frikis en Twitch lo hacía que por las mañanas hacía algún programa que otro pero yo creo que en directo directo lo vería poca gente porque la gente que nos ve pues eso que son un poquito más nocturnos o querrán dormir si tienen vacaciones aprovechan eso pero bueno yo lo he dicho yo otro día ya sabéis que yo soy nocturno y me estoy hasta cuando se tercie pero es que hoy yo llevo todo el fin de semana arriba para abajo y hoy he llegado muy tarde señores que muchas gracias por venir que ya intentaré luego bueno luego no mañana o pasado arreglar y a ver si podemos tener yérmicas por un lado y esto improvisa por otro ya a ver cómo lo puedo hacer si me descargo y y subo el improvisa por otro lado no sé ya veremos cómo lo arreglo pero muchas gracias por venir a gente que ya se ha ido Carlos Javi Joaquín creo que nadie más Juan gracias por venir Josep gracias por venir Mikle un placer señor Plaza y nos vemos en la próxima un saludete señor ah bueno y el público muchas gracias la gente del chat por estar y por comentar nos vamos viendo un saludete chao ha sido intenso eh venga nos vemos un saludete y dale like bueno vale y si has llegado hasta aquí entiendo yo que estás suscrito y si no pues suscríbete a la de tus amigos familiares a quien sea hemos de crecer hasta el infinito y más allá ahora sí hasta luego chao 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 Gracias.